Para primera vez Un amanecer Que lindas se ven Esperancitas Esperanzitas Esperanzas Que si chicoetillo Si, esta mas pano Que mi cara Como lo habiamos dejado en una gaveta Y no la podiamos sacar y quedo como 3 días Ahora puedes Miren que bonito que ve Porque no me va a hacer para aca Que no va pariéndome Vaya entonces aqui estan picando La perdura En que? En julianas En julianas Juliana te vas a llamar vos No me gusta A ver si le iban a poner Cuando me dijeras Heidi partime un bolan Juliana Vaya Y mami porque me puso a mi Heidi Por que me gusta Heidi Por que? Por eso Si uno pudiera elegir los nombres Que archivo fuera Pero como no le iban a dar a ustedes Si no yo Yo no se ustedes porque reniegan tanto Pero tanto de los nombres todo el tiempo Y yo que nunca he renegado mi nombre A mi me gusta el nombre que me pusieron Como llama usted? Julia Elizabeth Pero que a mi Heidi A mi A mi se me dicen Si voy a algún lugar como te llamas Heidi A las caretas Mira lady Lady Yo decía que vos se llamabas Yo decía que vos se llamabas Cuando estábamos a la cáncer Lady Lady Mira pues Yo pensaba que vos se llamabas Patricia Zuleima Y va que tu hermana se llama Zuleima Ah que hermana tuya esta vos Vaya entonces después de eso que va? A sofreír la perdura parte por parte Lento, lento Cháome La Patricia esta picando La cebolla y la baiana como siempre A ver adondear Vamos a hacer adondear adondear Porque siempre se hace la loca Imagínense pa Me estoy poniendo un mulito Porque nada te lo suelto Miau Miau Me estoy peinando mi caballera Miau Miau Lindo cositas de mi vida Te quiero mi amor Mi pesita Miau La pati Y tu quisiste estar allá Por no estar aquí Dijiste que quizás Este era tu destino Aquí que vas a hacer mula menor A la decida de pol Uy va a decirle al pollo Ve Ya no se va a lanzar la luz Sus pitrucitos Uuuu Va a decirle al pollo Voy a decirle a mi mami con los chuquillos Es que no tenia mollopo Es que no tenia mollopo Ah si es cierto No hay esta vez Te lo conseguí Te lo digo que la chelita Oye pide un pollo de pollo campero Ay 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 Mami no le puedo echar pollo campero Vaya pongaselo Porque el pollo nadie lo va a comer después Yo si Ay no Mi mami que el dia Estabamos comiendo pollo frito va Ah no pollo campero era Y este Ah No no pues Y este Y mami como dice que le ha empachado el pollo Dice Tiene empacho de pollo Y agarro una gran porcion Una gran pieza pollo Y despues a la mitad estaba y me dijo No te lo vas a... No creeme si iba a pe... Y yo empezando con el mio iba Échamelo pollo Tengo hambre Me he comido dos horquillas para el desayuno ¿Cuál es el pollo no quieren? Ve a tenerle Que cheles de pollo Igual que yo Pollo cheles no... Dale pues vamos a ver si puedes adecinar el pollo No, ahorita esta muy caliente Hace poco le han apagado el fuego al agua Le pasa al pollo Al agua Con chiquillito vamos a comernos esto Con chiquillo es pollo No con pollo Pollo Porque no... No lo teníamos ¿Cuál es el chambre aquí? Ah, no hombre Así la que deja de ver porque me dijo Delgadita Y empezó a enseñar a partirlos otra vez Si Ah, o sea que no podías vos No, yo si la dejaba delgadita como lo hacía de tu mami Y empezó la señora A partir los monos Más delgadita A mi me gusta el pan demasiado delgadito Porque este Si se menea un poco Se menea Y ella no acordarme como que me de sentimiento Lastimó tu sentimiento No, porque estoy llenando el escaladito Ahí le va a echar la culpa a la cebolla por la cebolla no te preocupes Patti, nosotros te apoyamos cosechita estoy cocinando con Betty hoy nos van a ir cocinando con Heidi esos son mis videos de cocina esos son tus videos, ahora vas a ir cocinando con Betty ustedes no quieren que ahí le vamos a hacer un canal mami hay un canal te voy a ir para que salga el agua vamos a poner las travesuras de Betty quieren que le toque a Betty vamos a hacer aventuras con Betty no, tampoco hay cinco aventuras ay no cocinando con Betty ay no, que chistoso no no puedo estar tanto dentro en la cocina con Betty no recetas con Betty le voy a poner en la cocina de Betty ay no, ya me imagino mami como empezaron como empezaron miren señor mirenme bien y aprendan a cocinar así a empezar y vos si tuvieras tu propio canal como empezaron bienvenidos bienvenidos a una nueva serie no sean bienvenidos a mi nuevo canal a mi nuevo canal con Julia les enseñaré a hacer muchas cosas besos deliciosos cosí y como empezaron vos no se mira ponen una colina no se y vueltas ni como empezaron si tuvieras un canal yo como no hablo empezaron picando la verdad no porque? solo de cocina Ah, pues yo hice un canal de enseñándoles a hablar hacia muy caja ¿Por qué van a hablar? Ay, no, muchos no odian eso Nosotros aquí estamos 100% fieles a los cruces Vamos a ir a ver si la Diana me pudo decirle a echar el pollo Es que es tiempo de ir con el psiquiatra Yo, mira, me voy a quitar Pero qué falta, que daba los trastes Lo dijeron en mi casa y me pudo decirle a los cruces Bueno, bueno, no voy a ver la cantidad Pues vamos a hacer una cosería de grasa, me canta a ver la cantidad Vamos a aprender Ay, mira, me ha asado el bule Me ha asado hacer un reproche No hago nada, no hago nada, y corro Se ha olvidado Pero el quinto piso es que salta se mata. Yo vi que buscaban aquí. Buenas, ya va. Madre, buscan. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ya no me digas, con cerillas. ¿Qué? Busquen las cucharas, las cacerolas para costar cada uno. Mil cacerolas, ¿tienes, Patricia? Dos cacerolas. Madre, tita. Una olla para que se escuchan. Elisa. Y con el agua para la pasta. Elisa. ¿Qué quieres? ¿Así o bien bien? Bien. ¿Qué me vas a hacer? ¿Yo puedo volver a hacer así? Más, más, más. Más, 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 más. Ay, yo la vez que escuché cantada a la... Ay. ¿A quién? A la pasta. ¿Qué con yo? La primera vez que se escucha cantada yo dije, ¡No, esta hecha a cantar! Más pena hablar, yo te voy a cantar. Y cuando me he ido a cantar, voy a colocar la guitarra. Para que no vi. Ay, al rincón cantaba la pasta. Yo no puedo. Yo la vez que he cantado, la primera vez que cante hace en público, en el club, creo que fue... Para el Día del Amor y la Amistad. No. Para el Día de las Madres. Para el Día de las Madres. Ajá. Y fíjate que yo no me puse nerviosa porque... No, no soy tan nerviosa que se diga, o sea, tiene que ser algo que, no sé, es raro algo que me ponga así nerviosa. Y después la otra vez que cante en frente de... Fue para, ajá, esa vez sí fue para el 14 de febrero, que cantamos una canción con Carlos. Y yo tampoco estaba nerviosa, solo que se me olvidó. Había... La ensayamos muy poquito tiempo. Entonces había una parte donde iba a entrar Carlos. Y este, y... Y vos de me cantaste. No, nos quedábamos los dos así. Y Carlos no cantó, entonces me metí y iba a cantar. Y después me dijo Carlos de que... Ah, de que eso es lo que yo me pidaba, que yo tocaba en el a él. O sea, el ver. No nos quedamos muy callados. Y todo, sino que yo empecé a cantar, a cantar lo que yo tocaba a él. A mí me dice Lily Woodman. Yo no puedo cantar y lo raro que todas mis tías pueden. Y yo no puedo. Mira, aquí solo le puedo cantar y lo raro que nadie nos puede. Ah, pues sí. Yo no hago mucho tiempo de solos. ¿Todo eso qué? ¿También? Yo no puedo cantar, pero a mí sí me gusta cantar. Bueno, sí puede, porque te salen los otros. Yo no puedo, a mí me gusta. Yo puedo andar cantando y con la música yo le digo, estoy viendo la canción, no te estoy viendo. A mí me dio igual que... No, a mí sí me encanta cantar. Yo estoy aquí en la casa y yo solo cantando. Ando perro, no puedo, pero me gusta cantar. Así que cuando no me han puesto así a cantar, siempre... O sea, lo he hecho, no, porque yo siempre... Ahí está, a mí canta. Me gusta. Pero como dices, a mí me dijo una vez, no tengas pena, me dice. Cantar, que uno no puede cantar. ¿Ese son los cuantos que yo aprendí? Sí. Nadie se metí allá porque no estoy enseñando. No se han te preocupado vos, Menzy. Ah, pues sí. No, de verdad. Cuando yo me estaba aprendiendo la canción, ¡Ay, ya no te he visto! No se me ha hecho un lado. No, no voy a sombra, ¿verdad? Oh, sí. La pobre, no, ya no tenemos que aprender la canción. ¿Y si le das pollo o no? No, no. Estaba haciendo una alberca, entonces esperábamos... Canita, te beses, pero a ver si está. No, pero me está diciendo en casa. Ahí está, en tres cacerolas. Bueno, ya estamos aquí, ¿cuándo me dijo? Ya no vino, no sé. Ah, me... No, ya no vino, no, bueno. ¿Cuándo uno va a comprar, vamos? Bueno, uno va a comprar, y se tarda. No he ido a la tienda, le dije, amor. Cabal. Bien, pero no he ido a esa cosa también. A ver si uno ya tiene buena chumbre, ¿ah? Ah, sí, hombre. ¿Estás listo? Después ya no estoy en ese arte. Bueno. Va a ver si uno va a andar rapeando, vamos. Y vienen a comprar a alguna señora, y va a hablar y va a hablar de su permisión. Ahí, desde el rapeador, ahí todavía, y no, no sé bañar. Porque si las esperaba, así es, uno se está, o sea, entretiene bastante a los clientes, o a veces ellos que vienen a comprar empiezan a sacar la plática a uno, y... Mira. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a regresar con el siguiente video. Así que regresamos. ¡Nos regresamos! ¡Nos regresamos! ¡Nos regresamos!